Saludos amigos, amigas de Legión Tapatía Femenil, aquí Diego Ivey en este día martes, todavía inicio de semana y hoy traemos información de Chivas Femenil, como ya lo saben, todos los días, en constante movimiento respecto al equipo rojiblanco Antes de ello, no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en el equipo de Chivas Femenil Mucha información de cara a la apertura 2024, dejar su like, sus comentarios aquí abajo, ya saben que siempre los leemos Y bien amigos, amigas de Legión Tapatía Femenil, una futbolista que se ha ganado la titularidad poco a poco en el conjunto rojiblanco, el caso de Gabriela Allí tuvo un momento, en el interior del estadio Akron, para platicar un tema especial para ella ¿Cuál es la fotografía que tiene más valor en cuanto a una celebración? Ella menciona, dedicatoria a su hermana en paz descanse, a su mamá y a su padre, vamos a escuchar Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Oye, ¿tienes una foto favorita con Chivas? Sí, claro A ver ¿Y por qué? Platícame Porque fue mi primer gol en Chivas y fue en cuartos de final, el 10 de mayo y fue dedicado a mi hermana que está en el cielo, a mi mamá y a mi papá Entonces, mi hermana se llama Mayra, mi papá Martín y mi mamá pues de mamá, entonces hice la M para los tres Y ahí están las palabras por parte de la delantera, Gabriela Valenzuela ¿Qué piensan de sus palabras? ¿Qué piensan de ese momento? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, ya saben con todo gusto los estaré leyendo No olviden suscribirse al canal de Legión Tapatía Femenil para que estén al teatro que contese en el rebaño sagrado femenil